Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Nueve opositores en la ciudad de La Habana protestaron por el encarcelamiento de Niurka Luque y Sonia Garro frente a la prisión occidental de mujeres, conocida como Manto Negro. Los activistas, miembros de diversas organizaciones de la resistencia interna, fueron sacados a la fuerza del frente del recinto penitenciario, arrestados y llevados a unidades policiales en diferentes zonas de la capital cubana. Los acontecimientos fueron informados desde el lugar de la protesta por René Roco Machín. La dama de blanco, Belkis Cantillo Ferrer, permanece en un plantón junto a 21 miembros de la resistencia en Palma Soriano para exigir la libertad de su esposo, José Daniel Ferrer García, quien se encuentra detenido desde el 2 de abril de 2012. La policía política del régimen castrista le ha dicho a Belkis Cantillo que salga de la casa para firmar un documento de petición a nombre de José Daniel Ferrer, su esposo, a lo que la dama de blanco se ha negado, pues dice que lo están haciendo para sacarla del plantón y acabar con el mismo. El plantón se está llevando a cabo en la casa de los activistas Raúmel Vinajera Estive y Tania Montoya Vásquez, ubicada en la calle Concepción número 3 de la ciudad de Palma Soriano, vivienda que había sido allanada y destrozada el día 2 de abril por la policía política y la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria. De acuerdo a Tania Montoya Vásquez, su casa, sede del plantón, se encuentra rodeada por la seguridad del Estado, brigadas de respuesta rápida y PNR y el barrio de Concepción se encuentra cerrado para que no se pueda salir ni entrar del mismo. Belkis Cantillo y los activistas que la acompañan han declarado que no abandonarán el plantón hasta que José Daniel Ferrer García y todos los activistas detenidos sean liberados. Y respondiendo al llamado del Frente Nacional de Resistencia Cívica, la Coalición Central Opositora y el Frente Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks, los miembros de la resistencia en el Batey Grúa Nueva, Central Violeta, Ciego de Ávila, se han unido a las actividades nacionales encaminadas a exigir la libertad de Niurka Luque, Sonia Garro, Jorge Vásquez Chaviano, José Daniel Ferrer García y Bismarck Mustelier Galán, todos activistas de derechos humanos arbitrariamente encarcelados. Desde el Central Violeta también se informa la creación del Cuarto Club de Ollentes de Radio República que se reunirá en esa localidad de Ciego de Ávila para servir a la comunidad promoviendo un servicio informativo independiente. Estas son las informaciones. Fue para ustedes Yaniseth Rivero.